M Partida En la tercera válida para el 5 y 6 Mike Forcing May viene a la punta Ataca a Great Runner También viene Gran Cañón metiéndose en la pelea Y los tres vienen a luchar por el primer lugar Great Runner destaca Y está tomando ventaja de apenas Cabeza en la punta con Mike Forcing May Corriendo al costado y también el caballo Gran Cañón Los tres están peleando por el primer lugar Luego trata de acercarse Por la parte exterior el caballo JM con Bagatel Estos corren en el cuarto y quinto lugar Cuando está avanzando Great Runner Y toma la punta Mientras tanto Gran Cañón lo persigue por dentro Entre los dos está avanzando el número 4 Mike Forcing May Luego lo está haciendo el caballo JM con Bagatel Estos dos siguen en los últimos puestos El 6, Great Runner Está dominando la carrera Great Runner está en la punta En 22 los primeros 400 metros Gran Cañón en el segundo Mike Forcing May se mueve bien afuera Y está ya avanzando Mientras tanto está quedándose ahora en el penúltimo lugar El caballo JM Y Bagatel anda último Acercándose ya a la última curva Hay pelea Mike Forcing May Y por la parte exterior de la cancha Viene a plantear pelea Cuando entran en la recta final Y Gran Cañón insiste Entre estos Great Runner Que tiene contratiempo En plena recta final Mike Forcing May Viene peleando con Gran Cañón Los dos cabeza a cabeza Mientras tanto desde el fondo Mejora JM por la parte exterior de la cancha Sigue el apelente Gran Cañón Por la parte interior de la cancha Mike Forcing May por fuera Cabeza a cabeza Está pasando el de la Zatlán El de César Cachazo A dominar la carrera El 4 Y ganó Mike Forcing May Número 4 Segundo Gran Cañón Tercero Great Runner Cuarto JM Y último Bagatel Lo Señor Lo Señor Gracias por ver el video